Desde Casa Amarilla, hoy con un colaborador de lujo. Amigo, qué opinas del mountain bike actual? Y de Catriel Soto qué opinas? Bueno, sin comentarios. Bueno, este sábado activamos finalmente con una caminata. Acaba el recorrido. Y hoy, domingo, arrancamos pedaleando tempranito. Y hoy, domingo, arrancamos pedaleando tempranito. Bueno, acá estamos en Casa Amarilla, fin de semana que finalmente activamos después de unos cuantos días sin pedalear. Así que bueno, vamos a retomar el ritmo del pedaleo principalmente, que es de mi psicólogo, me sale más barato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos hasta... ¿A qué le vamos más? ¿Vos? Vamos hasta Cosquín. ¿Hasta Cosquín y vuelves? Sí. Bien. Ayer fui también. Voy a Anich. ¡Opa! Vamos para adelante. Se voy, se voy grande hoy. Bien. ¿Qué tal, amigo? ¿Eh? De Córdoba hasta Cosquín y vuelves. Y yo llegué hasta Casita Amarilla nomás. Siempre hay tiempo para mejora. Cosquín 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 Gracias por ver el video.